La Sala de la Cámara La Sala de la Cámara ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ven pa' acá! ¡Mierda! ¡Deja a los chavales! ¡A la puta! ¡Vamos a por ellos! ¡Se está chagando, Maricón! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Di el nombre, chaval! ¡Di el nombre! ¡Di tu nombre! ¡Haz! ¡Si, no! ¡Haz! ¡Sí, no! ¡Haz! ¡Eso es! ¡Dos papudas! ¡Eso es! ¡Es paisa! ¡Si, no! ¡Eso es! ¡Ey! 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 ¡Están sol, nuestras armas! ¡Ey! 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 ¡Fuera! 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 ¡Está hecho! ¡Pues vuestros hijos! ¡Qué cobarde que lo ha visto! ¡Pues vuestros hijos! 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 ¡Huye cobarde! Por워요 Par Los Zurritos Yo no puedo trabajar así ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me han pagado por caminar por la calle. Esto es un estado de opresión policial. ¡El pueblo, morido! ¡Soltadlo! Estamos en un país libre, podemos decir lo que queramos. ¡No! ¡Que el primer ladrón es la Joy! Muy tonto. Y no se han corrido los únicos motivos. ¿Pero a vosotros qué os han hecho? ¿Os han pedido el DNI? Nos han pedido el DNI, nos han acercado y como cerdo. Sí, nos ha empezado el... ¡Como ladrón! Si queriéramos circular libremente, ¿podríamos? Si tenéis que tirar a 100 metros, tendríais que apartaros. No sé. ¡ notifications! ¡Pensantes al bombero! ¡Pensantes a Ana de Rajoy, los bolos, podemos que a los bomberos! ¡Pensantes, enano! ¡Exactantes, enano! Fue de un filtro. Gracias.